Oh, oh, ah, Yedra, regresaste temprano. Sí, adelante, dame las contraseñas de mis redes sociales y de mi portátil. Oye, ¿por qué ahora mi brasier tiene aros? No lo entiendo. Disculpe, si no hay alambre, es umbralé. Espera, ¿hay más como tú? Así es, y tenemos mucho por hacer. Tarán. John, dile a la perra más perra su horario. Tu línea de cursos de negocios está por salir y aparecerás en Buenas Tardes, Blockhaven. Y tendrás que tomarte fotos con la muñeca Yedra Venenosa cuando salgan con anos menos realistas. Pero, sí, lo más top de tu agenda es juzgar el primer concurso de señorita Yedra Venenosa Infantil. Así es, nena, estás lista para aparecer con niños. Es el golpe de gracia, nena. Si los atrapas cuando sus cerebros aún están blandos, tendrás un ejército para deshuesar a los críticos y seremos los más poderosos del mundo. Sí, entiendo. Bueno, no haré ningún concurso de niños. Sin concurso no hay problema. El moco de Yedra. ¿Por qué está bien odiar a las mujeres que estornudan? Basta, cabrones. Están muertos.